Hoy te platicaré del envío de cientos de soldados a la boca del lobo en Michoacán. Un día después de que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, calificó como actos propagandísticos la quema de oxos y vehículos, los enfrentamientos y las extorsiones a limoneros en Michoacán, la Secretaría de la Defensa Nacional decidió enviar a cientos de soldados a Tierra Caliente, donde actualmente cuatro cárteles disputan el control de la zona para hacerse del trasiego de sustancias prohibidas y el monopolio de las extorsiones al sector agrario. En este video te platicaré del operativo desplegado en Tierra Caliente, Michoacán, en municipios como Apatzingán y Uruapan, donde hay un fuerte enfrentamiento entre grupos delictivos. Bienvenidos al Caporal del 29 de agosto. ¡Comenzamos! Más de mil elementos del Ejército y de la Guardia Nacional están siendo desplegados a un estado en donde grupos de la delincuencia organizada se están enfrentando entre sí para quedarse con el monopolio de las extorsiones a comerciantes, productores y distribuidores de limón en todo el país. Edúcalo, 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 edúcalo. Y cuando te ha... No, no es cierto. No es cierto. Si hay prioridad... Ya, ya, pues ya, ya. Educa a tu hijo, edúcalo. Ya, ya. ¿No es que el señor habla más corto? Sí, es que no habla como muy recio. ¡No! ¡Várate, comanche! Ya, ya, comanche. ¡Josélo! ¡Josélo! Ven acá. No, no, no lo agarre. No lo agarre. Esto que acabas de ver es parte del ánimo que se está viviendo en el estado de Michoacán. Este video corresponde a un hecho registrado el pasado domingo 27 de agosto en Tancítaro, Michoacán. Y es a ese estado en donde la Secretaría de la Defensa Nacional ha decidido enviar en las últimas horas a cientos de elementos más del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional. Pero voy por partes. Ayer lunes 28 de agosto, los limoneros del municipio de Apatzingán iniciaron la tercera semana sin cortar limón debido a que están siendo extorsionados por grupos delitivos. Si de por sí ser víctima de extorsión es un problema grave, este problema se ha vuelto todavía más grave porque en Tierra Caliente, Michoacán, varios grupos de la delincuencia organizada se están disputando la extorsión al sector agrícola. De tal forma que hay al menos tres grupos extorsionando a los limoneros. Los Viagras, los Caballeros Templarios y el Cártel Jalisco Nueva Generación. Ahora bien, imagina, hoy viene un grupo, te amenaza y le pagas para que te deje trabajar. Mañana viene otro grupo, diferente, te amenaza y le pagas para que te deje trabajar. Pasado mañana viene otro grupo, te amenaza y le pagas para que te deje trabajar. Y así mes con mes. Como no es posible pagar tantas extorsiones, es más, las autoridades deberían de garantizar que no haya ni un solo extorsionador. Pero bueno, como no es posible pagar a tantos extorsionadores, los limoneros comenzaron a quedar mal, entre comillas, con la delincuencia organizada y fue por eso que comenzaron a desatarse los ataques en contra de este sector agrícola. Ataques como la quema de sus vehículos y de sus mercancías. Este video que acabas de ver es de un hecho ocurrido el pasado 18 de agosto. De hecho, a este canal te traje este video en donde te detallé de varias agresiones en contra de limoneros reportados en lo que va de este mes. Pues resulta que para no ser víctimas de un triple cobro de extorsión, varios limoneros acordaron hacer un paro hasta que la autoridad les garantice que pueden trabajar en paz. Los que iniciaron temprano con este paro cumplieron ayer tres semanas con él, pero no solamente han parado los involucrados en este sector agrícola, sino que recientemente también han parado labores el transporte público y los establecimientos OXXO. Debido a que el problema de la violencia hacia los limoneros ha derivado en diversos disturbios en donde han alcanzado estos negocios, los delincuentes han incendiado dos OXXO el pasado 27 de agosto, uno en Apatzingán, otro este que verás a continuación en Uruapan. Sobre estos disturbios también te traje este otro video a este canal, de hecho tienes varias maneras de ver estos videos, si quieres todos los detalles, uno, irás viendo tarjetas aquí a las que les puedes ir dando clic a lo largo de este video, dos, en la descripción de este video y en el comentario fijado te voy a dejar los links, y tres, he creado también una lista de reproducción llamada Noticias de Michoacán en donde están todos los videos relacionados con esta entidad federativa. Según el alcalde de Apatzingán, el modernista José Luis Cruz Lucatero, las autoridades sostuvieron ayer una reunión con transportistas y con encargados de tiendas OXXO para garantizar el restablecimiento del servicio para hoy a partir de las 5 de la mañana. Según cálculos de la prensa local y testimonios de personas involucradas en este sector agrícola, antes pagaban 10 centavos por kilo de limón y actualmente la delincuencia les está cobrando 2 pesos por kilo. Y también se ha visto zonas completamente en paro, pero también ha habido zonas en donde continúan laburando, presumiblemente porque han cedido a las extorsiones, lugares como Mújica, Parácuaro y Buenavista. Sin embargo, aunque hay algunos trabajando, no se descarta que haya un encarecimiento de limón en los próximos días debido a quienes decidieron frenar estas actividades. De hecho, estás viendo en pantalla fotografías de la entrega de despensas en Apatzingán a familias cuyo sustento es la producción, distribución y venta de limón que tienen hasta tres semanas en paro y en consecuencia están sin ingresos. De hecho, ayer el alcalde de Apatzingán aseguró que con el apoyo del gobierno estatal del también morenista Alfredo Ramírez Bedoya, están repartiendo 2.000 despensas en comunidades como La Nopalera, Lomas de los Hoyos y Presa del Rosario. Sobre todos estos hechos, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se pronunció ayer, lunes 28 de agosto, cuando aseguró que debido a que no han habido muertos, principalmente por los disturbios del pasado domingo en varios municipios del Estado, consideró que estos hechos son principalmente propaganda. Bueno, lo de Michoacán ya se está atendiendo, fue un acto, pues también, más que nada publicitario, propagandístico, tomas, quemas de vehículos, dos incendios en Oxos, y ya, básicamente, afortunadamente, nada de violencia en cuanto a pérdidas de vidas humanas. Hay algunos detenidos, intervino la Guardia Nacional. También tras los disturbios, el gobernador se pronunció asegurando que Michoacán tuvo un buen fin de semana en cuanto a homicidios y minimizó la existencia de disturbios asegurando que dio indicaciones a las fuerzas de seguridad para que recuperen la seguridad y coincidió con el discurso hecho en Palacio Nacional de actos propagandísticos. Estamos actuando, cero impunidad. Por eso hay que decirlo que esto provoca reacciones de estos grupos delictivos que pretenden confundir a la sociedad, generar inquietud para que dejemos de perseguirlos, dejemos de actuar. Pero eso no va a ocurrir. Ahora bien, ¿por qué se ha incrementado la violencia en Michoacán? Para empezar, el problema de las extorsiones no es nuevo. Está desde hace varias décadas existiendo y se incrementó luego de que el gobierno de Enrique Peña Nieto reforzó a los grupos de autodefensa que aparecieron para hacer frente a los caballeros templarios. El problema fue que esos grupos de autodefensa fueron infiltrados por la delincuencia organizada misma y se convirtieron en grupos delictivos protegidos por el gobierno federal. Es por ello que fueron severamente cuestionados muchos de sus líderes, como Juan José Farías, el abuelo, Miguel Ángel Gallegos, Miguel Hadas, y Nicolás Sierra, alias El Gordo, quien, por cierto, este último es el líder de los Viagras, según las autoridades. Recientemente, ya en este gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el grupo llamado Cárteles Unidos, que está integrado por varios grupos delictivos, se ha dividido. Los Viagras se separaron de los caballeros templarios y de la familia michoacana y ahora se ha aliado con el grupo rival, el cártel Jalisco Nueva Generación. Derivado de esta ruptura es que Apatzingán y sus alrededores están sumidos en una ola de enfrentamientos porque estos grupos se pelean la zona para el control del narcotráfico y para la extorsión a limoneros, pero también para extorsionar a aguacateros. Y aunque en el discurso el presidente y el gobernador aseguren que solamente son actos propagandísticos, lo cierto es que la Secretaría de la Defensa Nacional ha decidido movilizar a ese Estado y en específico a Tierra Caliente, a 1.200 elementos del Ejército y de la Guardia Nacional. Estás viendo en pantalla estos elementos enviados a Tierra Caliente para reforzar los patrullajes. La Sedena informó que este despliegue obedece a la violencia que ha habido en los últimos días, específicamente en Apatzingán, en Buenavista y en Uruapan, y que van con el objetivo de ubicar a los delincuentes, inhibir las actividades delictivas y garantizar la libertad del orden y la paz pública, apoyados de inteligencia, de un amplio despliegue de elementos, de armamento de material y de equipo y adiestramiento. Y coordinados también con las autoridades estatales y municipales. Todo esto ocurre a la par que en algunos lugares de Michoacán, como en Tancítaro, hay desconfianza desde los pobladores hacia el Ejército mismo y también pesan acusaciones en contra de los habitantes de presunta protección a delincuentes. El pasado domingo 27 de abril, por ejemplo, elementos del Ejército marcaron el alto a una camioneta, pero su conductor no se detuvo y se metió a un predio. Bueno, hasta el predio se metieron los soldados sin orden del juez, lo cual desencadenó una molestia y una protesta de los habitantes de la zona en contra de los soldados, hasta que finalmente los habitantes lograron echar a los militares del lugar en medio de gritos, golpes y jaloneos. Esto es parte de lo que se vive en Michoacán, refleja también parte del ánimo que hay en la entidad. Te muestro el video, no olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Muchas gracias. ¡Ya! ¡No! ¡Para afuera! ¡Para afuera! ¡Hachengar, c*****! ¡Ya vayense para adentro! ¡Vayense para adentro! ¡Támalas fotos! ¡Pero madre! ¡Ya amigo! ¡Métete! 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 ¡No! ¡Yo no iba a hacer nada! Ciela se desmayó, alcohol, alcohol, corre, se desmayó.